No me digas, no, este tinker, eh, no, Dios mío, el tinker del almirante, no va a ser para Chris Luck, va a ser el, estoy volando ya, estoy volando, tinker para Whisper, ahora sí ya lo estás viendo, ya no estás viendo a Chris Luck con el tinker, ahora lo estás viendo a el amigo Whisper, cuidado por ahora, Chris Luck, se puede estar muriendo y First Blood para los chicos de Jayestore, logran matar a Chris Luck en la parte de abajo, Bragg se lleva el kill con su Ogre Magi, así que tranquilo por ahora los muchachos, uno a uno con el Kunka, de nuevo rotación, quieren matar a Whisper, llega Schofield para apoyar, se puede morir Nine, muere al final este Tiny, con la ayuda, claro está, de Schofield, tienen que ayudar a Whisper, ayúdame, gracias hermano, gracias, gracias por el apoyo, le dice, es la tercera partida ya, esta partida define, sí o sí, después de esta no hay más chicos, después de esta no vamos a dormir, después de esta partida, pues vamos a ver quién va a jugar en la winner y en la lower, así que si es que gana Viscos, juega en la winner, si gana, oh Bragg, mira este over hermano, feliz de la vida el Ogre Magi en la parte de abajo, ya está cerca de terminar midas, minuto 10, con botas Face, parte de top para molestar al Kunka, Kunquita, ya cae el Gossip, esa animación que no se vio, pero al final ahí alucinemos que cayó un barco fantasma, siguen pegando entonces al Kunka en la parte de top, llega Nine y se va a estar muriendo Chris Love, adiós, 12 a 1 el marcador, mega kill para este Tiny de Nine, muy buenas rotaciones de J-Store, es que este es tactical fit chicos, usted no sabe, o sea, vas a, vas a morir al inicio y luego ya te vas a armar matándolos hermano, en una nada más te van a dar 600 de oro, 800 de oro, lo matas y ya está, te lleva a su racha, es así hermano, es así, es así, tactical fit, tactical fit mano, llega Moose también para apoyar, cuidado Chris Love que se puede morir y adiós Chris Love, 14 a 1 el marcador, tactical fit, ay, 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 está pasando hermano, Chris Goose, Brax por ahora cancela, uh, con cancelaí de TP todavía, con cancelaí de TP, oh, al final, ahí está, en lo que estoy hablando, 500 de oro para Whisper hermano, ahí está, tactical fit, ves que yo no miento, viste el tactical fit, de eso estaba hablando hermano, that's what I'm talking about, listo, por ahora Moose tiene que retroceder, ese es tactical fit, para que veas, listo Stinger entonces, Scofield, Moose sigue haciendo las suyas, Whisper por aquí paseando, tranquilo, con él no es, con Whisper no es, pero hay un guarcito ahí por parte de los chicos de J. Storm que saben dónde exactamente está el Tinker, vamos a ver, van a retroceder por aquí, llega Moose, Knight, Scofield el Soli, Whisper, avalancha, cuidado Chris Locke, se va a retirar, tiene la Shadow Blade, ojo aquí, el golpecito, con Tybringer, Stinger tiene que llegar, aquí van a atrapar, mmm, aquí, oh, muy bueno el golpe, porque aquí se va a morir Fear, posiblemente no, Chris Locke intentó matar a Fear, muy buena ahí con el Tybringer, pero Fear utiliza la mano de Dios, Aguanta el ataque de este punka, y al final es un double kill, para este Chaos Knight, retrocede Whisper, listo por ahora los muchachos de Viscos, ah, Whisper, 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 siguen peleando por aquí, telekinés y para atrás, le dice compadre, ahí nomás, listo por ahora entonces Whisper, Whisper, sí hermano, con ese Tinker, vamos a ver en la parte de abajo, cuidado Héctor, en problemas, 3 segundos de Chaos Ball, siguen peleándolo muchachos, Wick Exit para Nine, telekinés y para atrás, dice Scoffield, Héctor llega con el Heavenly Grace a la parte de abajo, la marcha de las máquinas por parte de Whisper, Whisper comienza a espanear también lo que son estos misiles, y se va a estar muriendo alguien más, Chris Locke pelea, entonces quieren matar a este Chaos Knight, Chaos Knight que juega con la Mordigan, nada que hacer, al final se muere el Chaos Knight, muere también entonces este Kunkka, nada que hacer el Kunkka ahí. Listo por ahora la pelea en la parte de abajo, Monster Kill para Nine, logra matar a Scoffield en Soli, y ahora también se va a morir el Pugna, muere el Pugna, 3 a 22 hermano, 3-2-2, in your face, número mágico, listo, vamos a ver que robasteo el Chaos Ball, otra rotación más por parte de J-Storm, vamos a ver entonces por aquí, se van a encontrar con Omnina y Rubik, pones el Decreepify, venga para acá, le dice Moose, va a querer matar al Omnina, siguen presionando por ahí los muchachos, Mega Kill entonces para Moose, se va a morir también Scoffield, Double Kill para Moose, 3 bajas por parte de los chicos de Viscouse, 3 a 26 el marcador, 3 a 26 el marcador, ok, siguen por ahí los chicos entonces peleando, Scoffield y el Soli, tienen que retroceder un poquitín más, y ahora se puede estar muriendo Stinger, y listo, no hay problema, ajá, comienzas a atacar a este pobre Rubik, sigue la pelea, ahí está el Leader Blast, el láser utilizado, quiere matar a Brax, activa la BKB con Chris Luck, va a ir a por parte del Rubik y mira como comienza a famiar Whisper los misiles, sigue los misiles a 10 milímetros, pam, 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 va a caer uno, cuidado que también puede caer aquí este Ledge Rack, sigue la pelea, mu, pelea con este pobre Rubik, es un Diver por parte del Rubik, Chris Luck tiene que salir de aquí, el láser utilizado, va a ir a por parte del Ogre Magi, porque Héctor está presionando la parte de top, así que 4 a 29 el marcador, tan solo 3 mil de diferencia de valor neto, y el Ogre haciendo su chamba, su trabajo, su cachuelito, ayuda a su compañero del Strag en llevarse el kill sobre este Omni Knight. Listo, por ahora entonces, intenta defender con toda la escuadra de Viscouse, Tiny, Tiny que puede estar muriendo, Tiny recibe mucho daño, Tiny que se va a morir, muere el Tiny, nada que hacer, 852 de oro para Chris Luck, sale con toda la escuadra de Viscouse, y ahora puede morir Brax, y ahora pues ahí está, va a pelear también entonces tu tío el Chaos Knight, ahí está el Heavenly Grace utilizado por parte de este Omni Knight, van a pelear con Mu, cuidado Chris Luck, se va a morir a mano de este Omni, de ese Chaos Knight, Monster Kill para Mu, sigue desde atrás el Tinker, haciendo su trabajo, va a meter el láser, mete el lásercito, y ahora, 3 bajas por parte de Viscouse, se murió el Tiny, 852 de oro, si no me equivoco, se lleva, pero pierdes 3 héroes. ¿Cómo va la parte de abajo, Héctor? Listo la parte de Mid Brax, vamos a ver entonces Chris Luck, ok, ya lo marcaste a Mu, cuidado por ahora señores, se puede estar muriendo Mu, sigue el autristito, van a matar, ¿cuánto de HP tiene? 5,020 de HP, van a pelear con este Chaos Knight, Chaos Knight te vas a morir, porque aquí está rápidamente Whisper llega señores, el poder de los Apus, te vas a morir Chaos Knight, nada que hacer, Whisper dominating, 776 de oro para ese Tinker, y sale con toda la escuadra de Viscouse, vamos dice, vamos, vamos, si se puede, porque acaban de matar a un Chaos Knight con 5,000 de HP. Uy, no, no me digas, mano, no me digas, que se arma de nuevo, vamos a ver entonces la pelea, se va a morir el Rubik, hey, queda levitando aquí este Tiny, Tinker, Tinker, va a ser pieza clave para poder matar acá, el Kunkka igualito con esa Dédalo, 5,000 de HP, no, se van a encontrar con muy cuidado el golpe, byeback entonces, hay por parte del Rubik, van a seguir peleando los muchachos, vamos a ver entonces, Mu se va a escapar y se va a morir Nine, Nine se va a morir, adiós, muere el Tiny, no hay byeback, 11 a 40 el marcador, cómo cambian las cosas aquí, uh, sigue Tinker entonces, se va a encontrar con Brax, venga para acá usted señor, ¿dónde che va? le dice el Tinker, ok, activa la blaze mail, no sé, esto no es un chancho, al final es un porco, y ping, siguen peleando los muchachos, cuidado con Tinker, ahí está el Ángel Guardián por parte de Héctor, lo quieren matar de nuevo este, CK, tiene que salir de acá, Bu, no tiene byeback este Tiny, sigue presionando rápidamente los chicos de J Story, mira, lo van a matar, mira, a puro combazo le tira este Omnina, y al pobre Ogre, Ogre al final sobrevive, se queda sin mana, retroceden los chicos de Viscos, muere el Rubik, 2 por 2 el intercambio en esa pelea, van a seguir avanzando, listo por ahora, Tiny que tiene, tiene Dedaloo, tiene Echosaver, tiene Anencepter, tiene Blind Dagger, van a seguir avanzando por acá los muchachos, listo, se muere entonces ese Rubik, a manos de Nine, gracias por las estrellitas, vamos a ver la pelea de la parte de Mil, cuidado por ahora, pueden matar a Héctor, 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 se va a morir, creo yo, este Omninae, sálvate compadre, le dicen, Héctor, utiliza el Heaven y Grace, está el Tiny, se queda sin mana, se va a morir Héctor, Héctor muere entonces, 3 bajas por parte de los chicos de Viscos, vamos a ver, listo por ahora, en la parte top, mira, se cayó esta tier 3, y, ¿qué pasó? se cayó la tier 3 en la parte top, ojo con esto, 12 a 45 el marcador, tienen que defender acá nomás los muchachos, tienen que llegar el X-Rack, mira, se cayó la tier 3, ojo, tier 3 no se ha podido llevar por ahora a la escuadra de J-Storm, lo que no te hace, hermano, se llevó la, mira, y acá abajo, mira cómo pusean, uy, ¿qué fue? dime qué pasó, ir avanzando entonces los muchachos por aquí, siguen, cuidado, otro más, mira, 4 segundos de stun, Chris Black no puede hacer nada, se va a morir, sobrevive por ahora este Kunkka, el de para atrás, le dicen al Kunkka a Mu, tiene 5,160 de HP, tiene tranquilamente Satanic, 4 segundos de stun, 1, 2, 3 golpes, muere aquí Stinger, sigue procesando rápidamente los chicos de J-Storm, y quieren mandar a la lower bracket a, Viscos, aquí está J-Storm señores, siguen avanzando los muchachos, cuidado, ahí está, primer golpecito, se va a morir entonces, salen los críticos, también el laser utilizado por parte de este Tinker de Whisper, sale también aquí los arbolitos por parte del Tiny, no, ya se murieron, esto es GG chicos, esto es GG, los chicos de Viscos se van a ir a la lower, se van a enfrentar, si no me equivoco, a Team Astroid, del grupo C, por más que spameen, no creo que sea tan efectivo igual, están aguantando mucho los chicos de J-Storm, y ya se llevaron todo, Mega Crips, listo, siguen peleando por acá los muchachos, se va a morir Tinker, adiós, no hay buyback, esto es GG, esto es GG muchachos, bueno, esto es GG, vamos a ver aquí, oh, se desconecta entonces el Tinker, se desconecta el Tinker, eh, GG, GG lanza a Chris Luck, se van a la lower bracket, van, ah, 3-3, ajá, 2-2, 3-3, 2-2,